Habiendo terminado con la odiosa dictadura, solo aspiro a conciliar al pueblo argentino. Por eso declaro que estos hechos lamentables no tendrán ni vencedores ni vencidos. Dios nos ilumine y nos ayude para conseguir, con honor, nuestro cometido. General Lonardi, hay un tema que no se ha tocado y que a mí me parece de vital importancia. ¿Podrías ponerlo? Exponga, Contra el Mirante. Bien. En la CGT sigue estando el cuerpo embalsamado de Eva, pero creo que deberíamos sacarlo de allí y darle sepultura. Mientras ella sigue estando en esa especie de altar pagano, seguirá siendo motivo de exaltación, recuerdo del régimen opresor y simiente de rebelión. Eso ni se discute, señor Contra el Mirante. Reavierto que seré extremadamente severo si alguien toma alguna medida, sin consultarlo primero conmigo. Dejemos pasar el tiempo. Luego se verá. Entendido, general. Con permiso, señores. Es un flojo. Vamos a ver lo que ocurre con eso de ni vencedores ni vencidos. No lo crea un flojo contra el Mirante. Él venció a Perón, lo que parecía imposible. A Perón lo corrieron mis barcos, general. ¿Usted alguna vez se puso a pensar las bajas que hubieran causado sus barcos a los civiles? En el año 281 antes de Cristo, el rey Pirro de Grecia entró en Sicilia y echó a los cartagineses. Cruzó a Italia y destrozó a las legiones romanas. Y Pirro nunca calculó una baja. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted, Contra el Mirante. Pirro nunca llegó a Roma. Pirro nunca fue derrotado. ¡Ay, Pedro, Pedro, Pedro! ¡Qué mal has dormido anoche! ¿Del Teniente Matos llamó? Sí. Y ha dicho, sin novedad. Ajá. Está muy bien. ¿Qué? ¿Qué es eso? Una sorpresa. Es Tana. Ha llegado anoche de Madrid y tiene mucha urgencia de verte. ¡Tana, aquí! Pasa, pasa, verte. Pasa, igualmente pasa. ¡Pasa, Pedro, querido! ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Pero qué guapo estás. ¿Yo? Ahora sí echó alguno de esos formoles encima. Tú estás hecha una reina. Me parece. ¿A qué llamamos tu visita? Eres una celebridad mundial. Ah, sí. Espera cómo termina esto. ¿Por qué? Sí, pueden suceder cosas. Bueno, en realidad es... He venido a pedirte un favor muy importante. ¿Un favor? Sí. Si puedo hacerlo. Quiero ver a Eva Perón. Ahora. ¿Pero qué estás diciendo? Me he venido hasta aquí para verla. No me voy de aquí sin darme. Eso es imposible. En cualquier momento pueden asaltar el lugar. Es peligroso. ¿Asaltar? Ah. No me importa. La quiero ver igual. Por favor. Bueno. ¿Me debes un favor? ¡Coño, que no te digo! Adelante, por favor. Ah, pendiente. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Sin novedad, doctor. Sí vamos a tener una novedad. Usted se va a mi despacho ahora y duerme un momento. No, no, no. Yo prefiero quedarme e iré a dormir por la noche, si no le molesta. Todos son gente sencilla y real. Permiso. Dime una cosa, Pedro. ¿Qué tiene la dama debajo de las banderas? Que por lo visto no tiene nada o tiene un peinador improvisado. Bueno, está así desde el día de su fallecimiento. Quiero vestirla. Me la estoy viendo con una túnica blanca. Si esta mujer ha estado en vía con los pobres. Yo, que no lo he sido nunca, la quiero vestir justamente ahora que después de muerte ha sido vencida. Permiso. Sí, eh... Por favor, teniente, ayúdela. Sí. Ay, estoy temblando. Ancho de espalda, cincuenta centímetros. ¿Se puede tocar? Sí, sí, sí. Allí. Hasta aquí. Largo de brazos, sesenta centímetros. El sábado se lo pondremos. Bueno, esto no, no, no. Ahora voy a comprar la cita. No entiendo mucho, yo... El sábado... Sí. Si llegamos al sábado. ¿Habéis leído el libro que traje? Por supuesto, interesantísimo, doctor. Ya lo terminé. Sí. Ah, le traje ahora otro. El Quijote de la Mancha. Doctor, por favor. Hoy nos asaltan, doctor. Los extremistas se han juramentado. La van a quemar, la van a quemar, doctor. Pero, orfa, habladurías, hombre, habladurías. Pero no son habladurías, doctor. Es que en realidad se la tendría que haber llevado con él, no dejarla acá, la buena de Dios. Pascual la dejó con nosotros y nosotros no le permitiremos que la toquen, hombre. Por favor. Jamás no se atreverán. El mundo entero nos está mirando, Pascual. El mundo entero, doctor. Los pobres del mundo entero. ¿Y ellos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer? Permíteme, permíteme, señor. El rosario, teniente. Sí, el rosario lo tengo. Fundamental. Por favor, señora, me puede ayudar. Como no. Hay que tener un poco más de respeto. No, papá. Permíteme, señor. Permíteme. Aquí está. El rosario. Pero, ¿cómo la ve? Es que por fin está vestida. Así tendría que haber estado siempre. ¿Por qué tantas banderas? Estoy a poco. Me agradezco, señora. Voy coche. Pasión plazada. Es como si estuviera viva. Sentados, señores. Sentados. Gracias, señor. Yo estaba tranquilamente en el Colón viendo el espectro de la Rosa y me perdí el final. ¿Qué carajo está pasando ahora, Manrique? Está pasando algo similar a lo que le ocurrió al protagonista de su obra, señor Contramirante. ¿Qué obra? Yo no escribí ninguna obra. ¿De qué habla ahora? Del espectro de la Rosa, señor Contramirante. Por favor, no diga pavadas. Hable con propiedad. Está bien, está bien, está bien. Es tarde y esto es muy grave, Isaac. Es muy grave. Largue, largue, largue. Valle y otros se han vuelto locos y planean asaltar el gobierno hoy o mañana. Está confirmado esto. Por fin se decidieron. Sí, pero Aramburo me dejó tres decretos firmados. Los pondré en vigencia ya. Muy bien. Yo voy a informar al ejército y a Fuerza Aérea. Manrique. Sí. Comuníquese con todos los comandantes en jefe. En caso de haber una pena capital, nunca será antes del amanecer y siempre llevará mi firma. ¿Entendido? Entendido, señor Contramirante. ¡Prasera, oficial! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Fuego! Y por Dios. Deténgan a ese loco de Cuarancas. Perdón, ¿le informaba sobre el asunto de José León Suárez? Sí, eso mismo. No tienen ninguna información, pero parece que hay como 20 fusilados. Sin juicio y sin mi firma. Otro milico loco. Precisamente hay que detenerlo, por favor, Contramirante, hay que detenerlo. Está loco. Se la tiene jurada a Tanco, se la va a dar. Bueno, adelante, Manrique. Tanco está en la embajada de Haití y pidió asilo. Adelante. Rápido, Manrique, desaparezca ya. Voy a llegar, no me preocupe. Soy la embajadora de Haití. ¿Qué mierda vas a ser la embajadora, vos? Cuírala. Vengan ustedes conmigo. Fíjate ahí vos. Vos ahí. Vengan. ¡Vamos, vamos! Fíjate ahí, vení conmigo vos. ¿Dónde te metiste, cobarde, hijo de puta? Traidor. Hace tiempo que te tengo ganas. Ahora vas a ver lo que es bueno. Vení conmigo. Cobardón. Siempre soy un cobarde. Siempre, bajá. Voy a reventar, hijo de mil puta. Usted es como un canto de huevo. No te da vergüenza. Los evolucionarios de la pelota. Te voy a matar, hijo de puta, vamos. Me dijo el niño. General. Deténgase, por favor, y dé a su documento. Déalo. Tranquilo, tranquilo, Franco, tranquilo. Tranquilo. Déalo. ¿Con qué se vendrán ahora, eh? Ajá. ¿Con qué se vinieron? Está bien. Sigan gobernando como ustedes quieran. Así nos va a ir. Si no, ponemos un poco más de huevo. Nos vamos a poner, general. El presidente llega mañana mismo. Mire que está enterado de lo de José León Suárez. Y lo tengo que informar sobre el ataque a esta embajada. Por favor, serénese. Serénese. Usted va a entrar conmigo. El general Tanco va a entrar conmigo a la casa. Usted estará de acuerdo. Luego nos vamos todos a la casa de gobierno. ¿Sí? Si seguimos gobernando así, va a haber un golpe por mes. Vamos, general. Eso sería siquiera algún rebelde con vida. Tranquilícese. Me acompaña, Tanco. Vamos, por favor, Tanco. Permiso, señor. Vamos, la paz, señor. Vamos, la paz. Permiso, jefe. Sí. Hay un militar que parece un tío importante. Vamos, eso digo yo por la manera que trae de taconear. Ah, sí. Es morfionín. Hazlo pasar. Bien, señor. Adelante. Permiso, profesor. Adelante, teniente coronel. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. No tan bien como usted, porque se le escucha desde lejos. Por el taconeo. Me hace bien a la circulación. Asiento, por favor. No, no, no. Deja de trabajar la sangre. Mejor que se quede de pie. ¿A qué debo su visita? Le vengo a traer el resultado de la comisión de peritos. Ah. Supongo que habrán certificado que lo que presentamos no es un muñeco, como ustedes creían, sino que es el cadáver embalsamado de la señora Eva Duarte de Perón. Tiene usted razón en molestarse, pero imagínese cómo vamos a creer que ese cadáver todavía existía, ¿eh? De esta manera. Hice un trabajo estupendo. Y así estará dentro de cien años. Ese es el problema, doctor. Usted creó algo que va a tener que solucionar. ¿Qué quiere decir? ¿Destruirla? O dejar simplemente que avance la evolución, que se descomponga, como cualquier cadáver. Eso por ahora es absolutamente imposible. Teniente, coronel, hay una sola manera de destruirla. El fuego. No, somos católicos y no creemos en la exclamación, doctor. Piénselo. Murcanin, ¿qué sacó Limpio de su entrevista con ese tal doctor Ara? Que no va a destruir el cadáver. Es más, lo ama. Y hay otra cosa que no hay que olvidar. Ella tiene en sus manos un rosario que le regaló el Papa cuando ella fue a visitarlo. Solo nos queda una salida, contramirante. ¿Y es? Sepultémosla. ¿Qué estás diciendo, Manrique? Usted también se volvió loco. Lo que le ha sepulte. Se va a formar un santuario como el de Lourdes en menos de tres días. Supongo. Eso sería si la encuentran. Exponga, Manrique, exponga. Muy bien, señor contramirante, muy bien. Bueno, en primer lugar, vamos a tener debidamente en cuenta el aspecto legal de este operativo. Sí. Esta misma noche se deberá citar al edificio de la CGT a ese macabro doctor Ara. Y allí lo estará esperando el Teniente Coronel Moore, acompañado por un grupo de ciudadanos en calidad de testigos, todos representativos del pueblo y las instituciones. Y en ese acto se le exigirá al doctor Ara la entrega inmediata del cuerpo de esa mujer. Luego se hará llevar al edificio el féretro de las exequias, el que está en Lázaro Costa. ¿Me comprende, señor contramirante? Podemos comenzar cuando usted disponga, mi Teniente Coronel. Bien. Queremos que estén acá para que vean que todo esto se hace con absoluto respeto y bajo las costumbres cristianas. Doctor, ¿podemos proceder? Sí, por favor. Soldado. ¿Se permite, señor? Sí. Bueno. ¿Puedo, señor? Sí. Gracias. 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 Habría que... soltar. ¿Aló? ¿Y los soldadores? Los soldadores ya se han retirado, señor. No pueden esperar más o las dos de la madrugada. Profesor, por favor, análisis, documentos, en fin, toda la papelería que hace su trabajo durante los últimos tres años. Por lo menos podríamos hacer cerrar con llave el céretro. La cerradura está rota por dentro, profesor. Por favor, la papelería. Señor, hay otro pequeño problema. Ya se lo explicaba el teniente coronel. Ah, es verdad. Todos los papeles y documentos importantes, el doctor los guardó en la embajada de Alemania. Sí, me pareció que podían ser importantes y además peligrosos. Y además quiero guardarlos como recuerdo. Terminamos. Nos podemos retirar. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, señores. Adiós, señora. Adiós, señora. Creo que ya no nos volveremos a ver. Pero siempre estará hermosa. Siempre estará llena de vida. Siempre habrá que agradecerle lo que hizo por nosotros. Y dentro de cien años estará igual, aunque no estemos nosotros. Dicho solo que pueda verla entonces... Adiós, compañera. Adiós, compañera. Pedro, Pedro. Pedro, Pedro, vamos, es de vila. Otra noche en vela. Tengo responsabilidades, querida. Sí, una responsabilidad que terminó hace tres días. Ah. Sí, sí, doctor Ara. Profesor, ya se la llevaron. ¿Cómo? ¿Quién habla? Eso no importa. La noticia es segura y usted sabe de qué se trata. ¿Segura? Lo vi yo mismo, profesor. Es segurísimo. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué? ¿Qué? Se la llevaron. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La tengo en la camioneta. No sé dónde ir. Por eso pensé que... Te volviste loco, Arantia. Si Rojas se entera me fusila. Vos, hoy te lo estoy pidiendo por una noche, nada más. A ver, espera un segundito. Oficial de guardia. Sí, con el coronel, por favor. Muy bien, gracias. Escuchame bien. Entrá el camión con repuesto de motores diésel. Decí que tenés problemas en el carburador. Mañana a las seis y media lo venís a buscar que va a estar arreglado. ¿Me entendés? Te debo una, mayor. Bueno, una vez más cuente con todo mi agradecimiento, camarada. Muchas gracias. Gracias. Siempre a sus órdenes. ¿Y esto? ¿Quién más sabía lo que había dentro de la camioneta? Nadie o todos. Andate, Arantia. ¡Sentinela! ¡Sale, camión! ¡Andate, carajo! ¡Andate, carajo! ¡Andate! ¡Andate, carajo! Sí, 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 yo contigo. ¡Sale, camión! Todo el mundo se lava las manos. Algunos no quieren intervenir. Otros no saben qué hacer con eso. Igualmente voy a insistir con Manrique. Ahora, ¿qué carajo es eso de las velas y las flores? Bueno, pare y mándeme un informe. Y siga. Siga, siga, siga. Siga dando vueltas. ¿Qué dicen, jefe? ¿Qué dicen? Que tenemos que seguir dando vueltas. Vueltas y vueltas. Ni siquiera puedo llamar a mi mujer. Me permito preguntarle si hay algún recorrido fijo. ¿Pero qué recorrido fijo, matos? El ejército se improvisa. ¿Cuándo hubo recorrido físico? Por favor. Bueno, entonces, podemos suponer que en este seguir dando vueltas, pasamos cerca de su casa, usted se baja, se pega a un baño, descansa. Seguiría a un bú. ¿Usted se lo va a decir? ¿Usted? Matos. Usted es de poco a hablar, pero... Cuando habla, la dice. Recuerde que tenemos que parar dos cuadras antes de su casa. No podemos parar en la puerta. Mi amor, ¿cómo estás? Hola, mamá. Estoy cansado, sí, estoy cansado. ¿Cómo estás? ¿Me pude escapar un ratito? Qué lindo, ¿verdad? Bueno, ya estás en casa, ¿no? Estoy en casa, sí, cansado, pero estoy bien. ¿Sabés qué? En mi vida, yo lo primero que quiero hacer es... ¿Qué? Darme un buen baño. No, primero yo te voy a preparar algo rico. Todo el mundo sabe que un soldado siempre tiene hambre, siempre tiene sueño. ¿Sabés qué pasa? Que tengo poco tiempo, tengo una hora y, bueno, yo... Una hora, 60 minutos, señores, 60 minutos. Se pueden hacer tantas cosas. Usted va a decir que yo voy a preparar toda la operación. ¿Sí? Yo quiero decirle algo, patrona, a usted. ¿Qué? Es un excelente apoyo, López. En mí. Trato. ¿Vos sabés que tengo un compañero ahí dando vueltas en una camioneta haciendo tiempo? Así podía verte un rato. Un teniente joven, Matos. Un techo especial, vos sabés. Pero vos me decís cuatro o cinco días dando vueltas en una camioneta, mi amor. ¿No te parece demencial? Incompetencia, pobre, Lía. Lo que pasa es que no saben qué hacer con ella. ¿Ella? Son incompetentes. ¿Qué hay en la camioneta? No me lo digas si no querés, ¿eh? No tenés por qué hacerlo, como me estás comentando. Tenés razón. La verdad que lo que quiero es justamente poder decirte lo que decía vos. Ya no es un secreto militar, así que pienso que... María. En la camioneta está el cuerpo embalsamado de Eva Perón. Eva. Ay, me da frío. Ay, la camioneta está ahí. Sí. Y es tan más hermosa que nunca. Me parece muerta. La camioneta está ahí. ¡Gracias! El Teniente Matos ¿Quién lo pregunta? Soy la mujer del mayor Arantia Le traigo algo de comer Mi marido está descansando Está agotadísimo Veo que usted también Sí Sí El mayor sabe que tiene media hora para descansar Luego va a tener que llamar a su jefe Esas son las órdenes Pero pase señora, pase Sube Por favor Muchísimas gracias Bueno Siento no tener que ofrecerle un lugar Para que pueda dormir y descansar un rato usted también Pero bueno No, igualmente no podría Gracias ¿El mayor le contó lo que estamos haciendo? Sí Yo sé que usted es un buen hombre, Teniente Igual que mi marido, claro Pero esto no cabe en una mente racional Casi le diría que es sacrilegio Estamos enfrentados unos a los otros Todos desconfiando ¿Quién gana en todo esto, Teniente? La revolución, creo ¿Y a quién quieren derrotar? Al pueblo, creo ¿Y en qué termina esto, Teniente? No sé en qué termina, pero Va a terminar mal O bien No sé, de acuerdo a cómo se vea Pero el pueblo siempre sobrevive, ¿sabes? Porque el pueblo sabe lo que es el sufrimiento No llore, señor No llore Agarre, Teniente Salud Salud, gente A ver Cuénteme una cosa, Teniente ¿Tiene familia usted? Mi familia es el ejército Familia numerosa la suya, Teniente ¿Vaya de Arantia? Sí, soy yo, ¿qué pasa? Una mujer en el teléfono para usted Está bien Yo voy al camino Bueno Hola María, mi amor Feliz Navidad para vos también, mi amor Sí, yo también brindé por vos Estoy bien ¿Qué? No, estoy bien Yo te decía una feliz Navidad Escuchame No, no, escúchame lo que te voy a decir Vos siempre decís que, bueno, que Que a mí me Me cuesta decir lo que siento Y tenés razón Escuchame Esta noche quiero decirte que te quiero mucho Chao, mi amor ¿Qué pasó anoche? Mayor Arantia Bueno, lo que le comenté por teléfono, señor Supongamos que quiero que me lo diga en la cara Sí, señor Bueno, en la madrugada de la noche Siendo aproximadamente las dos o tres Más o menos En la madrugada, ¿no? Junto a la camioneta donde Bueno, donde está la carga, señor Encontramos un ramo de flores y una vela El teniente Matos lo descubrió Entonces Señor Saben de nuestro paradero, se da cuenta ¿Usted qué opina? Nada, señor En dos horas en ese lugar Voy a concretar una idea que se me acaba de ocurrir Es un secreto entre los tres, ¿está claro? Sí, señor Sí, señor Ojalá se resuelva esto de una buena vez Esta mujer quema, carajo Quiero que lo limpie Muy, pero muy bien Y le pongo un candado, ¿está claro? Sí, jefe Para, mañana se lo tengo listo ¡Dos horas, carajo! Eh, sí, cómo no Eso fue lo que dije En dos horas se lo preparo ¡Dos horas, carajo! Stop ¿Hasta qué hora trabaja usted? Sí, yo tengo para toda la noche Termino Hoy es San Perón Váyase Bien, como todo, tal Caballeros Este es el féretro De la señora Lo hice limpiar muy bien Y acaba de descansar Hasta que La volvamos a poner en su lugar original ¿Es claro? Sí, señor Sí, señor Pero una pregunta ¿Dónde la llevamos para que esté segura? A su casa A su casa Hasta Reyes Después la señora va a ser nuestro regalo Nuestro regalo de Reyes Mientras tanto, el teniente Matos va a estar afectado de la operación Como siempre va a acompañar a la señora Hace dos años que la acompaña Así que no lo vamos a separar Así que no lo vamos a separar Me permite mi teniente coronel Diga Hace tres años y cuatro meses Puta, que pasa el tiempo Ya escucharon las órdenes Pero este tipo está loco Este hombre está loco Pero teniente, escúchame ¿Cómo voy a llevar el cuerpo a mi casa? ¿Pero qué le digo a María? ¿Qué le digo a mi mujer? ¿Yo? Me permite, señor Yo creo que la tiene que mandar a la casa de algún familiar Esta gente está, esta gente está loca No, no piensa Esta gente está loca, no piensa, teniente, de verdad Sí, sí, le voy a decir que vaya a la casa de un familiar Teniente Señor Gracias Por nada, señor Por nada, señor Sí Ay, señora Disculpe Esto es una locura Gracias Señora, ¿qué hace acá? Usted no tiene que estar acá, señora. En mi casa, teniente. Pero el mayor me dijo que le había avisado... Está bien, está bien. Yo tomé la decisión de quedarme. Permiso, señor. Señor, usted no tiene que estar acá, mayor. Por favor, teniente. Pero no puede estar acá. Por favor. Camine, vamos. ¿Dónde? Acá. Señora, por favor. Teniente, ya le expliqué. No se preocupe, por favor. Atienda lo que yo le digo. Por favor, tranquilo. Mujer de soldado. Déjala tranquila. Aquí está el... El cadáver de Eva. Señora, por favor. Es una monstruosidad. Es... Es... Es una monstruosidad. Mayor. Eso. Mayor, por favor. Se va a poner bien. Quédese tranquilo. ¿A ustedes les parece, si le pongo flores a la señora, que fracasaría la revolución? No sé. No, 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 mi amor. No te preocupes. No te preocupes. Estos días vimos... Bastantes flores y velas. ¿No, teniente? Muy rica la cena, señora. Llámeme María, por favor. Sí, señor. Disculpe, María. Teniente. Sí, señor. Nos vamos a turnar cuatro horas cada uno durante la noche para ser guardia. El día no hace falta porque, bueno, va a haber gente siempre dando vueltas por la casa. Si me permite, señor, creo que no nos tenemos que sacrificar los dos a la vez. Yo puedo dormir de pie, me puedo quedar. Justamente se trata de estar despierto, teniente. De eso se trata. Hay que estar atento, vigilante. No quiero ver velas, no quiero ver flores, no quiero ver fantasmas. ¿Me entiendo lo que le digo? Puede enterarse alguien, puede saber alguien. Tenemos que estar atentos. Sí, señor. Atentos y vigilantes, teniente. Se lo tengo que explicar. No, señor, no, señor. ¿Quieres algo más? ¿Entro café? No, 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 no. No me hace falta café. Igual no puedo dormir. Voy a empezar yo haciendo guardia, teniente. No me voy a parar a dormir. ¿Usted es casado? ¿Yo? No, no. ¿Quién? No, pero... Supongo que voy a... Voy a formar una familia alguna vez. Por supuesto. De eso usted es muy joven. Sí. Bueno... ¿Y usted? ¿Qué? Ahora descansa. Sí, señor. Permiso. No, 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 no. No, 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 no. ¡Alto, carajo! No, 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 señor. Pero, teniente, carajo, pero... ¿Pero qué es lo que hace? Señor, no... Pero la tiene como escudo a mi mujer. ¿Qué es lo que le pasa a ti? No, no, lo vengo a relevar, señor. Pero lo vengo a... Venga acá, carajo, venga acá. Al más, por favor, un poco. María, por favor, en esto no te metas. Teniente, venga acá, se dice. Pero, tranquilicé. Vamos a hablar con... Ya mismo con Muro. Esto no puede continuar así. No puede continuar así. No puede ser que yo tenga mi propia casa. Un cadáver. Yo soy un soldado que tengo que ver yo con esto. Explíqueme, carajo, que tengo que ver. No, no, tranquilo. Cobardes, cobardes. Miedo tienen. Por favor. ¿Ten? María, te pido por Dios. Está bien, pero... Tengo un cadáver acá. Un cadáver. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Y no tengo un cadáver cualquiera. Tengo... Ay... No la podemos nombrar. ¿Se da cuenta que ni nombrar la podemos? ¿Se da cuenta? Yo no sé si me están mirando por esa ventana. No sé si me están mirando por aquella. Señora. ¿Qué tiene que ver esto con mi carrera militar? ¿Qué tiene que ver con ser un soldado? Vaya a descansar, señor. No me trate de loco, amiga. Yo no. No me trate de loco. Estoy tranquilo. Estoy firme. Soy un soldado. Voy a cumplir con mi misión. Sí, señor. Por favor. Yo lo acompaño. Sí, por favor. Descanse, señor. Venga. Las cortinas. ¿Por qué están las cortinas abiertas? Déjelo. ¿Por qué están las cortinas abiertas? Hay cortinas que están abiertas. Déjelo. No sé... Yo ahora le voy a traer un café. Por favor. Por favor, vaya, vaya. Está bien. Gracias. Cobarde, cobarde. Bien. Quería pedirte... ...si puedo... ...por favor, mi tiende, me quiero... ...a la señora. ¿Puedo poderle... ...y rezar? Esto no es un altar, María. Y a vos también, por Dios. Decime que sí, lo necesito. Ella está aquí, en nuestra casa. Es... ...la vieja. Está bien, está bien, está bien, está bien. Sí. Ay. Es... 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 ...es... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.